Buenos días, bueno, buenos días. ¿Qué haces, Lucas? Jugar a que el globo no toque el huelo. Doce y media de la mañana o de la tarde del seis de diciembre. Y aquí estamos, estamos esperando porque van a venir a poner, Picarazán va a venir a poner la casita, la camita nueva de Valeria. Valeria, ¿tú qué haces? Es martí... Lucas. Lucas, no pises el papel, hijo. Lo que te haces es un globo. ¿Tú qué haces, papá? Ciclismo y podcast, todo junto. Yo me voy a maquillar un poco porque esta cara lo pide. Estoy llevo dos días intentando evitar una migraña. Bueno, os voy a enseñar. Aquí es el hueco, ya hemos desmontado la camita vieja de Valeria, que también era de Picarazán, era de Lucas y la heredó Valeria. Y aquí va a estar la cama nueva. ¿Tienes ganas? La camita va a ser todo esto y luego aquí, ahora nos lo dirá Nuria cuando venga, queremos ponerle como una especie de escritorio, así a lo largo, como una mesita. Y luego reorganizar esto, porque bueno, también nos falta hacer obra en el suelo y demás, pero eso con calma porque nadie quiere hacernos la obra. Así que la mañana del festivo ha sido recoger, limpiar, porque yo he limpiado también la cocina y Dani ha recogido cosas y demás, ya he desmontado la cama y yo ahora me voy a maquillar un poquitín para que Nuria no se asuste cuando me vea. Ahí tengo también tal. Y mi Coca-Cola, porque no sé si os lo acabo de decir, llevo dos días intentando evitar una migraña por todos los medios. Me he hecho mi crema, he descansado, me he tomado una proxeno y la tengo ahí, ahí, ahí. Así que a ver si consigo no tenerla. Ya os contaré. Lista, no me he hecho mucha cosa, un poco de bronceador, un poco de corrector, que eso no puede faltar. Me he peinado las cejas, un poco de rímel, un poquitín de pintalabios. Bueno, no me he hecho mucha cosa, yo os estoy diciendo 20 cosas. Muñaco, y a seguir. Que esto va a ser de lo último, de las últimas cosas que grabe con este móvil, porque salió una oferta, súper oferta, chollaco, en la web de Xiaomi. Yo soy de Xiaomi, yo tengo siempre Xiaomi. Y me he comprado el Xiaomi Mi 13T Pro, más un reloj, que lo voy a poner a la venta, porque yo el reloj no lo quiero, pero era dentro de la oferta. Esas dos cosas, que costarían 1.130 euros, me han costado 529, ¿vale? Así que voy a poner a vender este móvil y el reloj, y así me sale más barato mi móvil nuevo. Estoy deseando que me llegue, ya he comprado funda y cristales y no tengo el móvil. En fin, vamos. Como tenemos invitados para el aperitivo, nos gusta mucho hacer tablas en casa. Y Dani se ha currado esta tablita, que no tiene mucho trabajo, pero son un montón de quesos, fuertes, piquitos... ¡Rico, rico! Estamos haciendo pádel como Bea. Estamos haciendo pádel como Bea. Lo que te hace sí, un globo. Por cierto, en menos de un mes cumplo 40 años y no estoy preparada, ¿vale? Porque yo sigo sintiendo que tengo 25, no de aspecto, de mentalidad. Mira, mira, estos ya se están metiendo ya conmigo. ¿Qué pasa? Nada. Cumple 50. Sí, hombre. 40. Tampoco es grande. Les encanta picarme con la edad y a mí me reviento. El primer vídeo con mi móvil nuevo en la nueva habitación de Valeria. Señor Hidalgo. Dime. ¿Cómo ve usted los cambios? Pues me abracé ahí en el dedo. Al hospital. Sí, hombre. Hemos cambiado también otra vez la posición de la cama de Lucas. Oye, amor, se ve súper bien esto. Hola, Valeria. Valeria, ¿te gusta tu habitación nueva? ¿Cómo mola? La cama está súper guay porque la parte de abajo, en lugar de hacerlo canapé de cama, hemos hecho de almacenaje. Ahora te las cuento, un segundo. Y ahora tengo que cambiarle aquí la funda nórdica, que ya la pedí ayer por Amazon. Y queda precioso con el papel. Ahí nos va a hacer también picarazán como una especie de estantería. Y aquí también vamos a poner un mueble y una estantería y demás. Y todo marcha. Y que vas a ver tu habitación nueva, completita por primera vez. A ver qué te parece. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Hola! Lucas, cuida. Alta la cama es más mayor que la mía. No, cariño. No se salta, Valeria, no se salta en la cama. La ventana es la misma. Quítate de ahí, anda. ¿Te gusta? ¿Vas a dormir bien en esa cama? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Sí, no? ¡Yo! ¡Uh! ¡Qué chulo! El nórdico es de Amazon. Y mira qué bonito, por favor. ¡Parte de bola! No, Valeria, no se tira uno en la cama, ¿vale? No, Valeria, no se tira uno. A ver, ¿los has hecho tú? Este me lo ha hecho Carlota y este me lo he hecho yo. ¡Qué guay! Niños y mayores a la cama. Niños y mayores. Pareces más bien un hombre de mediana edad. Oye. Con una inteligencia normal. Baja. Entre normal y baja. Nadie me escucha. Buenos días. 7 de diciembre. Hoy no es festivo. Y hoy nos vamos al mercado de Santa María de la Cabeza a trabajar. Tengo ayudantes. Hoy tengo becarios. Mi look, mi look, mi look. Quita Valeria el segundo. El abrigo este. Falda midi de tablas. Jersey básico de primar. Y las zapatillas, Joff. Que me parece que queda muy bien. ¿Se ha vuelto o qué? ¡Loca! ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Venga! Ya hemos estado en el mercado de Santa María de la Cabeza. He grabado lo que tenía que grabar. Y ahora nos hemos venido a una biblioteca que hay aquí cerca del mercado. Porque Lucas está leyendo qué es lo que lee. ¿Ana Cadabra es? O el perro Holmes. Perro Holmes. Y le falta un libro y solo lo hay en esta biblioteca. Así que hemos venido a por él. Pero Valeria y yo teníamos mucha pereza porque hace mucho frío. ¿Cómo tienes los labios, amor? Y nos hemos quedado en el coche. ¿Enseña tus collares? Valeria hace collares y pulseras de estas de nuditos de gomitas. Y ayer estuvo todo el día, todo el día haciendo pulseras y collares. A mí me ha hecho dos pulseras, dos anillos y quiero que me haga un collar. ¿A que sí? ¿Quieres un collar? Y ahora no sé qué vamos a hacer. No sé si vamos a ir ya para casa. O no sé si Dani me llevará a Bricomar, que es mi sitio favorito del mundo. O Ikea, queríamos ir hoy. La verdad que el día está súper feo aquí en Madrid. Dan lluvia para dentro de un rato. Y nosotros habíamos pensado hacer hoy algún plan navideño. Yo qué sé, ir a un pueblín de la sierra a ver las luces o tal. Pero al final no lo vamos a hacer. Y menos meternos en el centro que está petado de gente. Así que jugaremos con la casita de Gabi por la tarde. Ahora hacer magia. ¿Ahora qué? Hacer magia, por favor, hasta que la pueda abrir. Hay morros tiene. En fin, seguimos con el día. Nos vamos a Ikea. Estos han echado a correr. Yo soy un poco temerario y salgo sin el abrigo. Porque luego me da pereza aguantarlo. Y vamos a comer porque hasta el día 10, por lo que he leído, por un menú de adulto te regalan uno de niño. Así que vamos a aprovechar, aunque vamos a comer súper pronto. No, todavía no, cariño. ¿Qué rico, chicos? ¿Lukis está rico? Sí, está grabando. Lucas, a ver si se va a caer el agua. Este es el mueble que nos gusta para habitación de Valeria. Que yo creo que puede estar muy bien porque ahí guarda cosas cerrado, se le ponen cestos. Que no vamos a poder comprar. ¿Por qué no vamos a poder comprarlo? Porque son 179 euros. Bueno. Es caro, hijo, pero... Pero es para la habitación. Es algo que se necesita. Aquí, ayudando a su padre. ¿Nos da? Claro, mira. Es que este escritorio aquí puesto seguido queda mono. Sí. Hagan sus apuestas de cuánto hemos gastado. Muy fácil. 100 euros. No, 20. 20, sí. No, no. Es venir de Ikea y 100 euros. 100, ya te lo digo yo. 80. 120. 120. ¿Tú cuánto dices? Que comprarse más lejos. No puedo estar más de acuerdo. Yo digo 100. Odio que gane Dani, ¿vale? Yo lo odio. Yo odio que comprarse más... ¿Cuánto te gusta el baloncesto? Un millón. Lucas, mira. Qué lindo. Guau, la gimnasta. Hola. Hemos visto aquí una tienda de baloncesto nueva. Estamos en el Ikea de Alcovendas. Pues justo al lado han abierto una tienda de baloncesto nueva. Y como Lucas es un amante del baloncesto, vamos a entrar. Mirad la otra, ¿eh? Bailando bajo la lluvia. ¿Quién va a tener catarro hoy? Ella. ¿Qué, Lucas? ¿Estás flipando? La verdad que tiene buena pinta. A papá también le gusta. Ya lo sé, ya. Bota, bota. A ver, papá. Papá. ¡Uy! A ver, papi. ¡Hola! Mira qué bien se ve. Y eso que tengo tapado esto. Hasta que me venga la funda. Lucas. Cariño. Estamos en Carrefour ahora. Vamos a seguir gastando. Valeria, ¿no vienes? ¿Te las escojo yo? Que tengo que comprarle unas bailarinas a Valeria para el cole. Y aquí la tengo. Unas bailarinas para el festival, pero no sé dónde están los zapatos. Aquí, ven. Ven, ven. Vamos a ver qué encontramos. Hemos triunfado con las bailarinas por 10 euros. Talla 28. ¿Te gustan, no? Sí, te gustan. No sé por dónde empezar. ¡Ay! Tengo un pelo más largo. Y los flanes estos proteicos, me gustan más los del Mercadona, pero estos estaban altos por uno. Valeria. Y esto que es como si fueran natillas también proteicas, altos por uno. ¡Ay, no, no, no! Cantarina. Lucas y yo estamos de observadores. Porque lo de montar a mí, yo grabo y eso, pero montar es mi amor. Ajá. Un beso. Nos hemos traído esta flor de Pascua del Mercado de Santa María de la Cabeza, que sí. Sí, el mejor de Madrid. ¡Eso! Más bueno. Ya estamos en casa cambiados, niños jugando. Y hemos comprado esto en Ikea, que nunca lo hemos probado. Sé que mi madre y mi hermano sí. Los vamos a hacer en el airfryer para merendar y a ver qué tal están. Yo me iba a tomar otro café, pero la verdad que... Mira que soy yo cafetera, pero no me apetece ahora mismo. No sé por qué. Ahí tengo a Valeria. Ahí la veis, ¿no? Ese manchurrión de pe... ¡Uy! Ese. Así que vamos a merendar. Y no quiero ni pensar en todas las lavadoras que tenemos que poner este fin de semana. Y en lo que está lloviendo, o sea que no van a secar. Porque dentro de casa no seca fatal la ropa, pero bueno, vale. Vamos a ponernos con los rollitos de... Iba a decir de primavera, de canela. Me ha llegado un paquete de Shein, de cosas de maquillaje, si no me equivoco. Ahí están acabando los rollitos de canela. Y voy a aprovechar para enseñaros. Sí, tengo la cama sin hacer. Es puente y no me apetecía. Y no me gusta, ¿eh? Siempre hago la cama antes de marchar, pero bueno. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estirio Face 6... ¡Ah! Esto es una paleta... De correctores. Creo que era de correctores. A ver. No, no es de correctores. Es para contornear. Esto es polvo. Estos bronceadores, iluminadores... Pues muy bien. Bueno, estas son unas uñas de esas que me gustan a mí. Bueno, esta se me ha caído. De pegatina. Super festivas. A ver cómo son. Bueno. Con mucho brilli. A ver cuándo me las ponga, qué tal. Viene su bolsita. Ah, sí. Cojí estas porque son dobles. Y viene esta para polvos y coloretes. Bueno. Para lo que quieras, básicamente. Yo digo, pero esta sí que sé que es para corrector. Seguro, en mi caso. Eran las tres brochas dobles. O sea, como seis brochitas. Y la funda. Esto es... Un labial. A ver... Ah, no. Estos son mini labiales. ¿Veis? ¿No? Es como si fuera un bolígrafo de labiales. Y los vas cambiando. Voy. Bueno, los vas cambiando, no los vas sacando. ¿Os acordáis de lo que teníamos? Yo tenía de estos de colorines. Para colorear. Pues ahora, de labiales. Espero que mi hija no me lo robe. ¡Uh, qué chulo! ¿Qué es esto? Corpse Bride. Será una peli. Mmm, pinta bien. ¿Esto qué es? Una brocha para la base de maquillaje. Que tiene muy buenas reviews. Y es así bastante... Suelta, pero a la vez compacta, como yo digo. Y estoy usando una de Bobbi Brown, que en su día me costó bastante dinero, pero... Que es buena. Pero esta me apetecía probarla. ¿Veis cómo es aquí así biselada y tiene un agujerito ahí? Así que veremos. Está como por dos euros una cosa así. Aquí. A ver qué hay aquí. ¡Ah, esto es un eyeliner! Mate. A ver... ¡Ah, no, no! No es con su pincelito. Puedes pasar. Estoy grabando. ¡Ah, no! Esto es como si fuera un cajal. Esto es un iluminador. Un lápiz iluminador. Para ver si aprendo a iluminarme bien la cuenca. O sea, la cuenca. Estoy fatal. El lagrimal. Es muy mono. Y ya lo último. No sé si habéis visto por redes unos labiales de Dior. Creo que son carísimos. Que lo que hacen es como ponerte... Tú te lo echas y luego se convierte como en purpurina. Pues esto es un kit para hacerte los labios de purpurina. Esto habrá que probarlo. Entonces te viene todo. Te viene el perfilador, te vienen las brochitas para aplicarlo. Te viene esto que me imagino que será la especie de pegamento para hacerte el labial. Y te viene el brilli brilli. Veremos. Esto tengo que probarlo. Así que nada, voy a recoger todo y a merendar. ¡Uy! Hombre, pintar, pintar muy bien, ¿no? Chicos, ¿está rico? Valeria, ¿está rico? atrac基本 en contrat para hacer el tomate. ¡Nos vemos en la mañana! Gracias por ver el video.